Hola, en este vídeo voy a abrir dos sobres de Megacracks Liga 2013-2014 Empecemos A ver si nos toca algo bueno Alberto Moreno Sergio Ramos Saviola Rusescu Nuevo fichaje Nuevo fichaje, que bien Bueno, el primer nuevo fichaje que consigo Rukabina Y Di María Mega héroe Que bien Muy bien, me ha tocado bastante bueno Si, si No ha estado nada, nada mal Un nuevo fichaje Bueno, abramos el segundo a ver si toca otro nuevo fichaje Como Villa O Neymar O alguno A ver si igual A ver que toca Jordi Alba Generelo Braimi Adrián El escudo del Girona Y Xavi Prieto Bueno, gracias por ver el vídeo Y espero vernos en el próximo Adiós